Acá está el parque, esta línea que está acá divide lo que es el Parque Nacional de los Salerces, acá está el lago Futalauquén, y de este lado de la línea ya es provincia, está dentro del eje municipal, ¿bien? Estos son los focos de ayer, por eso que están marcados así, pero en realidad todo esto es la zona de intervención, toda la zona del incendio, ¿no? Esto avanzó de esta manera, y acá se habían aparecido unos foquitos en esta zona, esto que está acá es la Laguna Trafipán, el establecimiento Lago Bueno, como se lo conoce. Bueno, esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Este sector. Si vamos a, te puedo mostrar acá, ese camino que se ve ahí es el camino que va al Persis, ahí está el puente, y esta zona se divide en dos zonas, zona de Huemunes y la zona del Toro, ¿bien? Entonces, todos los grupos operativos están trabajando acá, están armando líneas, fajas con la cargadora, la topadora, y bueno, los brigadistas trabajando en diferentes puntos para evitar que siga contenerlo ahí. Son diferentes focos, no es que está todo quemado esto, ¿no? Son diferentes zonas de diferentes focos que están en ese lugar. Después tenemos ahí donde ves ese signo, ahí donde realiza la guardia la gente de bomberos voluntarios, que ahora se acoplaron a la gente de bomberos voluntarios también de la costa, ya están trabajando con ellos ahí, con los bomberos nuestros. Después tenemos algunos puntos como esos, eso que ves ahí, y demás que son gente del club de radio aficionados, que nos están colaborando porque nos dimos cuenta, detectamos que el día que comenzamos a trabajar había muy poca comunicación, tanto de celular como con equipos VHF. De hecho están en zonas que la repetidora tampoco lo abría, así que armamos ayer, tuvimos una reunión con la gente del club de radio aficionados, defensa civil de la provincia, policía de la provincia, donde, previa charla con Abel Nievas y Lalo Pérez, tuvimos una reunión con ellos, que nos pusieron en situación, y luego armamos una planificación de comunicación para poder ubicarse en diferentes puntos para facilitar la comunicación, que es algo muy importante. Es fundamental estar sabiendo quienes están allí en la zona del combate también con los que están haciendo el relevamiento del comportamiento del fuego. Exactamente, sí, porque por ahí hacen falta recursos, cualquier situación que pase, que pase, por ahí se dificulta. Entonces, bueno, se instalaron esas bases, vehículos, con la colaboración del club de radio aficionados de acá de Esquel. Mirá, las distancias entre los más cercanas, digamos, serían alrededor de 8 kilómetros en diferentes direcciones. Tenemos de ahí 9 kilómetros al puente, 8 a esta zona, ¿sí? Está lejos todavía. Claro, uno por lo que ve, digo, en lo que ve en el mapa, daría la sensación que, digamos, no habría un riesgo inmediato, por lo menos ahora, en lo que hace a dónde está el fuego, a lo que es todo el poblado de Alto Río Persia. Claro, claro, sí, sí, porque por ahí uno ve las noticias en las redes y demás, noticias que ponen, no sé si será porque se imaginan o qué, pero bueno, que se estaba quemando todo esto y demás, que estaban cerca de las casas. A ver, insisto, tenés 8 kilómetros aproximadamente. Y la más cercana, que es un puesto, que está por acá, está a 3 kilómetros. Nosotros, como tareas preventivas, insisto, son estas visitas a las familias, el repaso del camino y en su momento, que vos también me preguntaste de si estaba cortado el camino, se puso de manera preventiva, se tomaba policía de manera preventiva, porque, nada, cuando uno empieza a ver esas noticias y demás, que quieren ir a sacar fotos y demás, bueno, nada, se empiezan a acumular los autos y hay movimiento de vehículos de emergencia, como pasaba en el parque, nada, se hizo de manera preventiva tener a la policía ahí.